Con estas botas biónicas, dejarás a tus competidores viendo polvo. ¿No te gustaría ir así al trabajo? ¿O tal vez así? Si no tienes un compañero para jugar al baloncesto, aquí tienes un digno oponente. No es tan rápido ni tan ágil, pero es un perfecto tirador de tres puntos. ¿Te gustaría ver un partido de personas contra un equipo de atletas robóticos? Conoce a uno de los peces más felices del mundo. Reside en una pecera móvil que se mueve en la misma dirección que el pez, que básicamente le permite conducir su coche. Es gracia, no todas las ciudades tienen rampas, pero los creadores de esta silla de ruedas transformable han pensado en eso. Olvídate de los extintores del pasado. Echa un vistazo a esta bola autoactivable que apaga las llamas en un radio de varios metros al entrar en contacto con el fuego. Imagínate poder controlar los elementos de la naturaleza con un simple mazo. Los sistemas de inteligencia artificial siguen sorprendiéndonos. Ahora gestionan el tráfico. ¿Cansado de sacar el smartphone de tu bolsillo? Los creadores de este concepto han desarrollado una pulsera que proyecta toda la interfaz directamente en tu brazo, sin importar las condiciones. El skateboarding es normalmente un pasatiempo de verano, pero con esta tabla la nieve se convierte en una ventaja en lugar de un problema. Y aquí tenemos un dispositivo especial para quienes valoran su espacio en casa. Este es Elon Musk. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando mezclas una bicicleta con el amor por el steampunk? El resultado es un vehículo único que te convertirá en el centro de atención. Despídete de tu ropa vieja, porque los artículos con tinta electrónica han llegado para conquistar el mercado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! llamada telefónica? ¡Esta máscara te protegerá! ¿Sigues sosteniendo tu tableta o smartphone mientras ves este video? ¡Es hora de pasarte a la realidad aumentada! Cargar un ATV en la parte trasera de este remolque de elevación hidráulica es tan fácil como meter una bolsa del maletero. Mientras la naturaleza nos priva de cola porque no la necesitamos, los humanos creamos una cola artificial. A largo plazo, este invento podría ayudar a las personas con dificultades de motricidad a mantener el equilibrio y la movilidad, lo cual es realmente impresionante. Por fin se ha resuelto la escasez de plazas de aparcamiento. Solo tienes que comprar este coche eléctrico que puede ajustar la anchura de su chasis para caber en sitios estrechos. ¿Por qué hacer el trabajo duro uno mismo cuando un robot puede fregar el inodoro y el baño, está a un nivel de limpieza nunca visto? ¿Do Siri buscó gala es el�antero, está trompa gala es el control del maletero. iska ¿En rubro unos teantos? F 브�andra Este robot de 100 gramos ha logrado un récord de salto de altura y podría ser increíble. Increíblemente valioso para operaciones de búsqueda y rescate en entornos peligrosos. ¡Imagínate sentirte como un robot de 3 metros de altura! Sorprendentemente, a pesar de su tamaño, el exoesqueleto lee los movimientos del cuerpo a la perfección, por no hablar de lo genial que sería boxear en uno con un amigo. Ya no tendrás que elegir entre un paseo en barco o un vuelo en avión. Este hidroavión eléctrico te llevará a cualquier parte a 290 kilómetros por hora. El inconveniente de cualquier videollamada es la falta de interacción táctil con la otra persona. Gracias a este invento, la persona al otro lado de la pantalla puede sentir tu presencia. Resistentes al fuego Los cortes, los impactos y los productos químicos. Estos guantes te harán sentir como un superhéroe. Puede que las impresoras 3D no sean adecuadas para fabricar joyas, pero son excelentes para crear esculturas. No hay que asustarse por esta pistola. Es solo un estabilizador de cámara que garantiza la captura de imágenes súper nítidas con facilidad. Honda ha ideado este modelo compacto para las personas que están cansados de buscar siempre aparcamiento para su scooter. En un minuto puedes convertirlo en una maleta y llevártelo a cualquier parte. El principal problema para los amantes de los botes es el transporte, pero ¿y si pudieras llevar un bote en una mochila? Esta embarcación funciona con baterías y es fácil de manejar. Todo lo que tienes que hacer es relajarte y disfrutar de la pesca. La energía de las olas está en alza y aquí está la prueba. Los ingenieros han creado boyas capaces de generar energía a gran escala, suministrando electricidad a islas enteras y regiones remotas. ¿Cómo nadar en aguas abiertas sin temer a los tiburones? Usa su sensibilidad contra ellos con esta pulsera. Admite ondas que mantienen a raya a estos depredadores, asegurándose de que no se acerquen a ti. ¿Quieres convertir tu planta favorita en una mascota? Utiliza esta maceta inteligente. No solo te informa de sus necesidades, sino que también comparte sus emociones. ¡Gracias! 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 Esta resistente carretilla para trailers diseñada para manipular varias toneladas se ha fabricado especialmente para quienes nunca han pisado un gimnasio. Los inventos modernos proporcionan una gran alegría a innumerables personas, facilitándoles las tareas cotidianas. Mientras la persona en la silla controla las ruedas, el operador maneja a distancia las extremidades del robot sujetas a la espalda. Más información www.más información www.más información.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.